¡Aplausos! ¿Qué queréis que cante? ¡Los piconeros! ¡Los piconeros! Bueno, pues los piconeros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya se ocultó la luna, luna lunera Y ha abierto su ventana la piconera, la piconera mare Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero Ya viene el día, ya viene el mare Ya viene el día, ya viene el mare Alumbrando sus claras a los olivares Alumbrando sus claras a los olivares Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo Y piconero como el picón Sigue, sigue, pañera Vamos Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón Por tu culpa, corpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón No, 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 no